Ese techo de no intervención, es decir, que cuando toca un precio máximo, el Banco Central, cuando traspasa ese número, puede intervenir en el mercado. ¿Qué fue lo que se anunció? Lo que ustedes acaban de resumir muy bien. Básicamente que ese techo queda congelado, porque, caro Nico, lo que tenía que pasar en el mercado en función de lo acordado con el Fondo Monetario era que el dólar no quedara desfasado en función de la inflación, es decir, que no incurramos en lo que a los economistas a algunos les pesa, es decir, atraso cambiario. Puesto que en alguna época, en realidad, ese mecanismo de atraso cambiario que se usa mucho en los escenarios electorales, no resultó después, el dólar al año siguiente salta con fuerza. Básicamente lo que se había planteado como política monetaria era que el dólar corriera caminando a la par de la inflación. Ahora, con un esquema de no intervención, ¿cómo se lograba esa ecuación? Haciendo que el precio mínimo y el precio máximo, el piso y el techo de la banda de no intervención estuvieran actualizándose también mirando cómo era el resto de los precios de la economía, cómo se estaban actualizando el resto de los precios de la economía. Bueno, ahora, atención, porque se fijó ese techo en 51 pesos con 45 centavos. Es decir, que a partir de mañana, supongamos que viene en ICO un escenario electoral, vos recién al comienzo de... Está el escenario electoral ya. Bueno, al comienzo de TN Central hablabas de encuestas. Vos viste que en un año electoral en Argentina lo que sucede es que el dólar gira en función de la expectativa de esas encuestas y de cuál puede llegar a ser el resultado electoral. ¿Tupieran cómo dieron las encuestas de la rosada? Bueno, entonces, si se llegara a generar el típico nerviosismo por el cual grandes inversores y pequeños ahorristas se vuelcan al dólar como por un refugio, aunque sea momentáneo, y entonces se incrementa la demanda, y entonces el dólar llegara a querer trepar por encima de los 51 pesos con 45 centavos, 5,1 con 45, 51 pesos con 45 centavos, ¿qué puede hacer entonces el Banco Central salir a vender dólares? ¿Cuánto? 150 millones de dólares por día. Esto fue anunciado y además acordado con el titular o la titular del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que es imposible que hoy el Banco Central pueda hacer mucho más. Esto tiene que estar siempre acordado con el Fondo Monetario. Y de hecho el Fondo Monetario se expidió. Este es el escenario, digamos, de los mínimos y máximos. Pero presta atención a esto. No puede valer menos de 39 y no puede valer más de 71. Exacto. Volvemos uno para atrás y te quiero mostrar el número de nuevo. Es muy importante porque, ¿qué se dio cuenta el gobierno? Que con el dato de inflación de hoy, Nico, se estaba generando mayor presión de expectativa inflacionaria. ¿Qué significa eso? Lo traducimos al castellano. Que la gente pensa ahora que la inflación va a ser mayor. De hecho, ahora, a última hora... Ha sido mayor. Bueno, me estaban mandando las consultoras económicas que tenían una inflación proyectada por detrás de lo que finalmente resultó ser lo que indicó el INDEC. Están ya casi todas en el 40%. Entonces, como sube esa expectativa, por ejemplo, el que tiene una inversión o un pequeño ahorro, dice, a ver, un momento, el plazo fijo que me va a pagar el banco, ¿qué tasa de interés tiene? Compite con la inflación que yo considero que va a ser la de este mes porque no quiero perder en cuanto a la inflación. Ese razonamiento que hace el pequeño ahorrista de su casa cuando tiene que renovar un plazo fijo con su pequeño ahorro y defenderse de la inflación, también lo hacen los grandes inversores. Y si esa ecuación no se sostiene y si esa tasa de interés no está por encima de esa inflación esperada, entonces, ¿qué pasa? Se van al dólar. Y por eso esta reacción y esta primera medida del Banco Central que en realidad lo que lleva es a poner un techo. A partir de ahora no va a superar este precio, salvo que el Banco Central decida hacerlo, salvo que el Banco Central decida convalidarlo. Difícilmente pensado ese escenario en un escenario electoral como el que tenemos por delante. Techo, entonces, a partir de ahora y hasta nuevo hizo de 51 pesos con 45 centavos para el dólar. Y ahora sí, te decía, todo esto tiene que estar de alguna manera acordado con el Fondo Monetario Internacional. Habló Sherry Rice. Y habló el portavoz del Fondo Monetario Internacional y ahí ves en pantalla este comunicado de prensa que además lo dio a difundir a través de las redes sociales. Y dice, los últimos datos de inflación muestran que rompieron...